Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique Mami te lo tomo goza, tú eres otra cosa Prende hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza, te rosa toda una diosa Tiempo me rosa, ya ni sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se me sienta Presenta Usa las herramientas y enseguida me quita Como un vaso de menta Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Tienes un cuerpo brutal Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique Oye chulo, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas más tiempo En la mano un vaso En el pelo un lazo Paquilla con su cartera nunca pierde el vaso Jamás he perdido un caso Dame un abrazo Baruña me la te plazo Acaba Réndete como lava Y sin pensarlo Ser mi esclava Dame un besito con pava Que sepa en vallava Ella no frega ni lava Pero bailando la brava Voy en chile Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Tu sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas más tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W el sobreviviente Víctor Nassi Ya está Si tú alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Oye baby Oye ya como siempre Oye ya como siempre Oye baby Oye baby Oye baby Oye y Gracias por ver el video.